¿Qué es la tendencia? No podemos saber cuál es la tendencia, de hecho está bastante paralelo el asunto y no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque no te podría hablar de porcentajes, pero la mayoría del tiempo los pares de divisas se encuentran siendo olas, tocando casi siempre los mismos puntos de referencia, hasta que rompe se van derecho a otro objetivo y luego otra vez vuelven a hacer el mismo movimiento oscilante. Es muy raro que veas una B corta. ¿Sí? Hablo a gran escala, a macro. Es muy raro que veas una B corta. Generalmente es oscilación en el lugar, acumulación y luego una distribución. Un movimiento largo hacia una punta. Que puede ser para arriba o para abajo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos podemos venir, por ejemplo, a una hora y tratar de encontrar, esperen que me voy a ir a alguna que no tenga analizada, para que no lo vean y lo puedan ver desde cero. ¿Sí? Poneme en el chat si te interesa. Gracias Giovanni por hacerme acordar. Si te interesa, y a Juanca también. Poneme en el chat si te interesa saber cómo hacer para entender si la señal que te mandan está en una buena posición para entrar o no. ¿Sí? Poneme en el chat si te interesa saber eso o no. Perfecto, perfecto. A la hora de ver las gráficas. Y eso te lo vas a dar cuenta con la práctica. ¿Sí? Esto es lo mismo que los que hacen armónicos. Pueden asegurar que la primera vez que vieron un armónico les pareció chino básico. ¿Sí? De hecho, yo estudié chino. La primera vez que vi un Hansel, que son los dibujitos, me pareció un jeroglífico. Y luego ya los dibujaba con los ojos cerrados. Esto es lo mismo. La primera vez que vi el armónico me pareció chino. ¿Cómo hacer para identificar si hay un cangrejo o un murciélago? No hay forma. ¿Qué es esto? Bueno, y después ya era cuestión de lo que me vieron operando allá en binarias. Hace mucho tiempo era cuestión de nada. Al momento lo sacaba. Esto es lo mismo. Bueno, pero ¿y cómo hago para verlo? La práctica. Si todavía te está faltando, practica más. Practicar la práctica te va a llevar a entenderlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no vamos a ir a un par de divisas cualquiera. ¿Sí? Vamos a poner... O el NZDK. No, el NZDK no, porque lo van a condicionar. Vamos a poner CACHE. Tengo miedo que hay gente que está tan desesperada con NZDK que capaz que toma esta información y le hace locuras. Tened en cuenta que es muy importante que entiendas que muchas cosas de las que uno va aprendiendo no son para aplicar todo el tiempo, sino simplemente para que uno pueda incorporar a su abanico de conocimientos o de herramientas posibilidades. Entonces, hay veces que me va a funcionar y hay veces que no lo voy a tener claro. La realidad es que Pitraver funciona, sepas o no sepas analizar, lo que te permite analizar es mejorar tanto tu beneficio como la disminución de riesgo que también es mejorar. ¿Sí? Si vos mantenés el mismo beneficio pero mejoraste un poco el riesgo, eso es mejorar. ¿Sí? No crean que porque no ganan más no es mejorar. Reducir riesgos es mejorar. De hecho, es mucho mejor reducir riesgos que aumentar beneficios. O sea, por ejemplo, ¿qué prefieren? A ver, ponedme en el chat. ¿Qué preferís? Número uno, 10% de beneficio mensual a un 30% de riesgo. O preferís, número dos, 30% de beneficio dos veces más a un 60% de riesgo. O número tres, un 5% de beneficio a un 2% de riesgo. ¿Qué preferís? 5%, 10% o 30% de beneficio con los riesgos que te dije. ¿Se entiende? El que gana 30% gana más que vos, pero también se pasa más tiempo sin dormir. ¿Me explico? Capaz que el 10% es, según tu aversión al riesgo, lo que vos tolerás como correcto. Acepto que de vez en cuando mi cuenta en algún momento esté en un 30% de riesgo. ¿Sí? ¿Que puede ser que lo aumente? Claro que sí. Entonces, la idea es que entiendan que reducir los riesgos también es aumentar o mejorar tu operativa. Ahora, nosotros lo primero que tenemos que identificar en una tabla, obviamente que primero analizar si vamos a tener, digamos, si podemos entrar esa señal porque nuestra cuenta está operativamente activa, y podemos operar. ¿Sí? Si nuestra gestión de riesgo lo permite. ¿Por qué? Porque tenemos un capital, tenemos un lotaje, y tenemos matrices abiertas o no. Bueno, entonces, si vos podés, primero entender si podés. Para entender si podés, tenés que comprender muy bien cómo funciona la gestión de riesgo de Pip Graver. Que la gestión de riesgo de Pip Graver, como siempre decimos, hoy día está 0.01 cada 2.000 dólares. Y eso te permite que en una sola matriz tu cuenta se aguante hasta 24 pisos, dependiendo del apalancamiento que tengas. Si tenés 1.200, 24 pisos. Tenés 1.100, es un poquito menos. 1.50, es bastante piso menos. Pero con 1.200, 0.01 cada 2.000, vas a andar bien. Luego, no solo eso, sino que además, ¿cuántas matrices puedo tener abiertas? Hoy en día, la recomendación, porque los mercados están muy agresivos, es de una matriz cada 500 dólares. Una matriz cada 500 dólares te va a permitir que con 2.000 puedas operar hasta 4. ¿Sí? Hasta 4. Si querés operar las 5, 2.500, 3.000 dólares. Estos son recomendaciones, no es una obligación. Pero son recomendaciones que damos en base a lo que vemos en el mercado, cómo está. Luego, hay otra cuestión a tener en cuenta a la hora de abrir una matriz, y es la cantidad de matrices que deberías tener abiertas, porque si bien una es cada 500, el tema es la correlación de esos pares de divisa que están abiertos. Y la correlación, que es la tercer pata de la gestión de riesgo, te va a indicar si hay operaciones que podés tenerlas abiertas, un segundito, o no, según la situación del mercado del momento. ¿Sí? Entonces, hay correlación que es directa y correlación que es inversa. ¿Qué significa? Que si un par se va para arriba, la directa. Si un par se va para arriba, el otro también. ¿Cuál es la directa? Audecat con NZDcat, y NZDcat con EURUSD. Esta es una correlación que hay ahora, que usualmente no hay, o sea, hay pero no tanta, hoy está muy alta. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la inversa es que si un par se va para arriba, el otro se va para abajo, o viceversa. ¿Sí? Las inversas serían EURUSD con USDCAT, y NZDcat con USDCAT. Entonces, lo que podemos concluir es que si vos ya tenés, por ejemplo, CACCHIF, que es un buen par para tener abierto alguna del combo Audecat, NZDcat, y alguna del combo EURUSD y USDCAT, ya tendrías tres matrices abiertas, ¿sí? Una de cada combo. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos abierto CACCHIF, abrimos Audecat en compras, y nos mandan EURUSD en compras. Nos fijamos en el mapa de correlaciones, se puede abrir, se puede, perfecto. Luego nos mandan, tenemos tres matrices abiertas, está perfecto, tenés bien equilibrada tu gestión de riego, va. Nos mandan USDCAT en ventas, entonces, más allá de que analíticamente sea un par para entrar, vos tenés que contemplar que la correlación de EURUSD y USDCAT es inversa, por lo tanto, no deberían, no deberías tener abierta para reducir los riesgos, no para ganar más, para reducir los riesgos, no deberías tenerlas abiertas en sentidos opuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente si una te abre pisos, la otra también te va a abrir pisos. No necesariamente, siempre te van a abrir 10 pisos las dos a la vez, puede ser que una te abra 5, la otra te abra 3, después se reviertan y cierran, ¿sí? Pero, en el caso de que toque esa operación extraña en el año donde te va a abrir pisos, lo mejor es no estar en las dos a la vez, porque si te va a abrir 10 pisos, te van a abrir las dos muchos pisos, no necesariamente las dos 10, pero una 10 y la otra 8. Y puede ser que tu psicología no se aguante esos flotantes negativos, que para Pit Graver son normales, pero capaz que vos no los soportás, ¿sí? Entonces cometés errores por emoción, por desesperación y demás, y no porque Pit Graver esté complicado. Esto es bastante clave hoy día, ya que hay mucha correlación entre los pares y hay mucha volatilidad en el mercado. Una vez que nosotros, por ejemplo, ahora nos llega USDCAD, pero nos llega, o vamos a suponer que estamos en, esta no, estamos USDCAD en compra, euro USDCAD en compra, dos, tenemos USDCAD en compra, tres, y nos llega CADCHIF en compra, ¿sí? Entonces CADCHIF en compra, perfecto, no hay correlación, podemos entrar, ¿sí? Entonces, entender en qué zonas conviene entrar en Pit Graver. También entender lo siguiente, perdón, que voy haciendo como paréntesis. Pit Graver, vamos a suponer que te manda la primer señal, ¿sí? Pero luego, Pit Graver, generalmente, usualmente, manda al cierre de las velas de media hora, ¿sí? Vamos a suponer que mandó una venta y el precio se fue en contra. Cuando cierra esa vela de media hora, ¿sí? Cuando cierra esa vela de media hora, vamos a suponer esto, miren. Vamos a hacer así. Mandan acá una venta, ¿sí? Acá, exactamente acá. Ahí mismo. Entonces, si la vela de media hora, esto, acá estoy en temporalidad de media hora, quiere decir que cada vela es media hora. Si esta vela de media hora, alguna, termina a más de 20 pips, mandan una señal. Esta está a 21 del punto de entrada, mandan una señal acá. Ahora, si bien acá el precio revirtió, más allá de eso, lo que digo es, cuando vos haces tu análisis, vos vas a ir marcando zonas de soportes y resistencias. Entonces, generalmente, el primer punto de entrada suele ser en una zona de soporte y resistencia. No te lo van a mandar en el medio de la nada, acá, ¿sí? Te lo van a mandar en una zona de soporte y resistencia. Pero luego, las siguientes señales no se mandan en zonas de soporte y resistencia. Se mandan al cierre de vela de media hora, siempre y cuando esa vela haya superado los 20 pips. ¿Sí? Como condición. Incluso, a veces, pueden ver un movimiento que haga, no sé, una vela de 50 pips, que a vos te abre dos posiciones en automático si tenés una matriz abierta, pero ellos hacen 50 pips y en la vela de media hora deja la mecha y cierra a 25 pips. Entonces, solo toman esa posición, acá arriba no la toman, y vos sí, lo cual para vos te favorece, porque tu cierre va a ser antes. Entonces, entendiendo eso, capaz que la primera señal siempre va a ser una buena señal, pero puede ser que las siguientes señales, si vos, no sé, de repente te encontrás con que USDK está abierta y tiene tres pisos, te mandan la cuarta señal, bueno, voy a ver si esa señal está ideal para entrar o es simplemente un cierre de vela de media hora en cualquier lado. ¿Sí? Ahí es donde vas a mejorar tu operativo. Entonces, lo único que tienes que hacer es aprender a trazar líneas horizontales en soportes y resistencias. Por ejemplo, acá. ¿Por qué esto es una buena zona de soporte y resistencia? ¿Por qué? Acá rebota el precio, 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 acá vemos una mechita y acá está rebotando el precio. Entonces, esta es una buena zona, por lo cual, si en algún momento te mandan, el precio viene acá, baja, y te mandan una señal de compra acá, es una buena zona. ¿Por qué? Porque acá hay una resistencia. ¿Sí? De misma forma, si el precio está por acá abajo y te mandan, cuando el precio llega acá, una venta, es una buena zona. ¿Por qué? Porque, perdón, antes era un soporte, ahora es una resistencia. El precio es probable que baje. Ni muy ni poco, es probable. O sea, la zona de resistencia y soportes son buenas zonas para abrir operaciones en este tipo de estrategias. Pero es una buena estrategia en particular. Lo que no sirve es que si el precio está acá arriba, por ejemplo, y el precio baja, si justo acá te mandan una venta, y no es el mejor momento. ¿Por qué? Porque para entrar en una venta, primero habría que confirmar que rompe la resistencia, y luego, en el retesteo, ahí ver si entras o no. Eso es algo muy común en Forex, que las personas que operan manualmente ya más o menos lo tienen claro, pero la mayoría de las personas no operan manualmente. Entonces, conviene hacer este tipo de análisis antes de entrar a una operación, si querés mejorar tu punto de entrada. ¿Para qué? Para evitarte que, por ejemplo, si acá te mandan venta, el precio no haga así, y suba, de repente, y llegue como hasta otra zona de resistencia que hay más acá arriba, y recién acá empieza a bajar. Que claro, te va a abrir uno, dos, no sé, tres, cuatro pisos, y cuando llega el TPE te va a cerrar. Listo, perfecto. O sea, no es que significa que la operación va a ser súper complicada. Perdón. Un segundito, estoy leyendo el chat. ¿Cuánto tiempo después de que llega la señal se recomienda ya no entrar? En realidad, son operaciones que funcionan por precio. De hecho, fíjate que a Chief mandaron la señal acá en 72.90, si no me equivoco, y la mandaron hace bastante ya. La deben haber mandado acá hace, o no me acuerdo, pero la mandaron hace bastante. Y yo la tengo ahí. O sea, cuando llegue el precio, entro. Porque si tu gestión de riesgo lo aguanta, y te lo permite, y vos podés entrar sin problema, vos podés entrar cuando sea que te llegue. El único punto donde no recomendaría entrar, si es que ya pasó hace mucho tiempo la señal, es a punto de un fundamental. Que eso se da usualmente a la mañana. ¿Por qué? Y porque en los fundamentales puede ser que el precio se vuelva loco, y te abra muchos pisos rápidos y demás. Y eso, bueno, dependiendo de tu gestión de riesgo y demás, te conviene o no. Pero si no, no hay problema. Entonces, aprendemos a identificar que acá hay una zona de resistencia, o soporte, lo que sea. Y podemos ver, por ejemplo, trazar otras zonas. Hacer análisis también, por ejemplo, mirá, acá, esta zona me gusta. Es una zona donde rebota mucho el precio. Acá tenemos otra zona. Incluso, al ser una zona, yo la suelo marcar en 5 para que me tome un poquito más de espacio. Esto ya es opcional de cada uno. Entonces, ya tengo dos zonas marcadas. Quiere decir que si a mí me mandan una señal justo en estas zonas, uy, perdón, a mí me va a venir muy bien. O sea, voy a tomar una, sé que voy a tomar una decisión bien, correcta. Puede ser que abra pisos, sí, por supuesto, porque nunca vamos a saber a ciencia cierta que va a ser el precio. Pero es una buena zona. Luego, las líneas de tendencia sirven, pero no para identificar zonas de entrada, sino para identificar tendencias. En este caso, así a muy corto plazo, perdón, estoy en cuatro horas. Vamos a ir a dos horas, por ejemplo. Ahí. A muy corto plazo, podemos ver en nuestra línea de tendencia que estamos alcistas. Por lo tanto, si el precio acá está a la baja, capaz que no es el mejor punto para entrar. Porque estamos alcistas. Entonces, hay probabilidad de que en esta resistencia el precio se vaya para arriba. No se va a ir mucho, pero puede ser. Entonces, en este caso, por ejemplo, el TATCHIF, podrías decidir no entrar acá y ahorrarte, en caso de que abra pisos, ahorrarte esos pisos y de repente esperarla más arriba. ¿Sí? En el primer o segundo piso y ya eso te permite salir antes que el oficial. Simplemente con una línea de tendencia y marcando zonas de soporte y resistencia y viendo para cuál es el sentido del operativo. ¿Sí? O podés hacer, por ejemplo, como yo, que coloco un sell stop porque ya el precio lo superó, digamos, está en una mejor posición y en vez de tomar mi mejor posición, simplemente coloco un sell stop y si el precio sigue yendo para arriba, bueno, puedo entrar acá arriba en vez de tener que haber entrado acá arriba y tener un piso abierto o dos. ¿Sí? Eso es una opción que podés tomar como avanzado que sos. Luego, otra opción para zonas de soporte y resistencia son los Fibonacci. Tenemos Fibonacci salsitas, por lo cual podríamos decir que acá tenemos un Fibonacci y pues usan también el automático ¿Sí? Ahí está, el mismo Fibonacci que marqué manualmente pero lo podés usar en automático y marcas las zonas de resistencia. ¿Cuáles son? La del 127 que es ahí, la del punto de entrada también, pero bueno, este justo coincide con esa zona que había marcado, o sea, está ahí en la zona. No importa, un pic más, dos pic más, no importa, o sea, lo que importa es una zona. De hecho, las zonas suelen ser rectángulos esto es una línea recta pero por lo tanto consume menos. El 50% es una buena zona, de hecho, fíjense que es otra de las zonas que marcamos que da la casualidad y la otra sería el bajo, ¿Sí? Que sería la A. Entonces, ahí tenés la A, el 50%, la B, el 127 y lógicamente el 161. Siempre y cuando estemos al alza, ¿Sí? Y la línea de tendencia no se rompa tan básico que esto te lo enseñan en el FX Foundation en los primeros módulos, esto es muy básico, muy básico de Forex, ya te va a permitir a vos poder tomar mejores decisiones a la hora de entrar. Tan sencillo como eso. Soportes y resistencias donde veas que el precio rebota mucho, ¿Sí? No el último soporte o no el último alto o el último bajo, ¿Sí? Que esos son resistencias y soportes, sino zonas donde el precio rebota mucho, ¿Sí? Donde la ves que rebota mucho. Claro que en realidad esto es afinar el ojo, ¿Sí? Lo que decía al principio, porque si yo te lo pongo acá, perdón, agarré la operativa, si yo te lo pongo acá, acá también rebota mucho, mirá, mirá todo lo que rebota acá, todo lo que rebota acá, pero acá el precio lo supera varias veces. Si vos lo pones, la línea acá, el precio rebota mucho, igual que antes, pero no lo supera tantas veces. Fíjate, lo superó una y dos y ninguna más, ¿Sí? Y acá estas dos que superaron acá. Todas las demás, mecha. Y la mecha es un claro indicio de que el precio quiere atravesar y no puede, ¿Sí? Más allá de que siempre se rompen o que usualmente se rompen. Como dicen por ahí, las resistencias y los soportes están diseñados para romperse. ¿Sí? Pero sí es una buena zona, porque muchas veces lo respeta. ¿Sí? Como pueden ver acá, lo respeta. Y lo puede respetar tanto como soporte, como resistencia, como ven acá que lo respetó, acá también lo respetó como resistencia. Entonces, esto te permite mejorar tus entradas. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Ahora, no se pongan a hacer locuras a, no, mirá, Lucas me dijo que, entonces, cuando llega acá, venta. No, no se pongan a hacer locuras porque si no saben controlar sus operativas, puede ser un problema. Entonces, practiquen en demo, si quieren operar solos, practiquen en demo, pero yo les puedo garantizar que las señales de Pibraver están tan bien analizadas que es muy difícil tomar una decisión de mejor no entro. La única opción sería decir solo voy a tendencia a favor y no en contra tendencia. Pero la realidad es que a Pibraver no le importa la tendencia ni a favor ni en contra porque, por ejemplo, lo pueden ver en USDCAD, como le da igual que estemos alcistas en macro a USDCAD, el precio si tiene que bajar, baja. ¿Sí? Y estas son resistencias que he tomado antes y fíjate cómo rebota el precio acá, un montón de veces y baja, por ejemplo, hasta acá. ¿Sí? Fíjate cuánto hay de acá hasta acá, 40 pips. Quiere decir que si vos abrís una matriz acá a la venta, tenés muchas salidas. ¿Sí? Muchas salidas. Y en todo caso, te hace 20 pips, después abrís otra, te abre un piso, baja y te cierra. ¿Sí? Abrís otra, baja y te cierra. Abrís otra, baja y te cierra. Abrís otra, te abre piso, baja y te cierra. Te abrís otra, abre piso, baja y te cierra. Entonces, estos momentos donde el precio está acumulando son los mejores para pip grab. ¿Sí? Pip grab está diseñado para los momentos de acumulación. Los momentos de extensión, si hay una extensión de 100 pips y vos justo lo abriste al inicio de la extensión, pip grab te va a dar 20 pips, no te va a dar los 100. Entonces, pip grab, ¿dónde se beneficia? En las etapas de acumulación. Si vos aprendes a identificar cuando un par está acumulando operaciones o liquidez para hacer el despegue, en esos momentos son los mejores para operar pip grab. Y da igual que sea a favor o en contra de la tendencia porque el movimiento sube y baja tanto, ¿sí? sube y baja tanto que o te va directo a profit o te abre uno o dos pisos y después te cierra. Entonces, esas son las etapas que lo vieron en la clase pasada que les mostré desde la bitácora cómo llegamos hasta hacer 32 operaciones consecutivas que no abrieron más de dos pisos. Consecutivas, lo cual es una bestialidad para pip grab. Y anda a decirle a Gary que la estrategia hay que operarla en tendencia cuando te metió 32 consecutivas a favor y en contra de la tendencia. ¿Sí? Hoy, de hecho, lo explico. Pip grab se utiliza a favor y en contra de la tendencia para generar mayor capital. Simplemente es eso. Si vos lo que querés es reducir tu riesgo, podés operarlo a favor de la tendencia. Aprendés en diario a identificar la tendencia, ves que es alcista, listo, no entres a las ventas y todas las ventas te las perdés y entrarás solo a las compras. Pero también tenés en cuenta que eso no te garantiza que te toque una operativa que te habrá muchos pisos. Porque nadie te lo puede garantizar. Entonces, entras a favor de la tendencia y fíjate cómo en una hora, por ejemplo, perdón, en un día, nosotros estamos totalmente alcistas. Tenemos un bajo, un alto, un bajo, un alto, esto puede ser un bajo y puede seguir subiendo. Pero también puede ser que el precio baje hasta acá, no sé, tranquilamente. Esto es un Fibonacci que puede el precio bajar hasta el 50%, el 61%, hemos visto Fibonacci del 78%, del 86%, y eso no significa que se vuelva bajista. En diario, sigue alcista. Entonces, si el par de divisas va a llegar hasta el 38% de nuevo, ¿sí? Desde acá al 38%, tenés 300 pip. O, sí, 300 pip. 250 pip son 10 pisos, 300 son 12 pisos. Y estás a favor de la tendencia. ¿Cómo puede ser? Porque a Pibraver le da igual si va a favor o en contra de la tendencia. Si vos ahora entras solo a las que están en compra, en algún momento te van a mandar compras, cuando, no sé, el precio llegue acá, haga un rebote y diga, listo, esta es una buena zona para entrar en compra. Y la verdad es que lo es, porque tenés una B acá que es ideal entrar en compra acá. Si el precio supera, viene acá y después baja, acá es ideal entrar en compra. Y si el precio tiene ganas de llegar al 50%, te va a abrir 10 pisos, 12 pisos, 13 pisos y estás a favor de la tendencia. Entonces, no lo podés controlar eso. Por eso no hay que preocuparse tanto por eso, sino simplemente preocuparse por la gestión de riesgo. A ver, dame un segundito que reviso el chat. Ok. Ok. Depende cómo estás en la señal. Claro, exacto. O sea, de repente vos decís, mirá, esta me mandan venta y yo acá no la veo que va a bajar, para mí va a subir. Hacés un análisis y decís, yo espero. Y esperás, y esperás. Lo que pasa es que te digo una cosa, sinceramente, te va a pasar, seguro que te va a pasar, que vos decís, mirá, yo entro en el, yo esta para mí abre 5 pisos. Y esperá y abre 3 y empieza a amagar, porque no te va a abrir directo, no hace una línea recta hasta 3, 5 pisos, 10 pisos, sube y baja tanto, que vos decís, bueno, entro ahora. ¿Sí? Porque acá vos, por ejemplo, acá vos no ves, no sé, que el precio bajó, ¿cuánto? 176 pip de una. Pero cuando vos entras en una hora, no baja 176 pip de una. ¿Sí? Baja y sube. Y en esos baja y sube, te agarran dudas, fíjate. Vos decís, el precio empieza a bajar desde acá. ¿Sí? Desde el punto más alto. Empieza a bajar. 264 pip metió. Después sube 180 pip. Después baja 225. Sube 154 y baja 156. Entonces, ¿en qué momento decidís entrar? Si el precio está constantemente bajando y subiendo. ¿Cómo haces para esperar hasta abajo de todo? Para entrar. No tenés forma. Entonces, si vos decís, yo solo entro en el piso 5, a menos que seas, literalmente, que siempre entras en el piso 5 y si no, no entras. Cuando vos lo dejas librado a lo que me parezca en el momento, la verdad es que cuando el precio, no sé, desde acá, baja y ves que acá empieza a reverberarse, cierra y mete una vela verde acá y vos lo estás viendo, decís, bueno, baja un poquito y entro. Y después, el precio se va para abajo. Eso es muy común. Es muy normal que pase. O el precio sube, lo decís, se va para arriba. Entonces, cuando baje un poquito, entro en compra. Y baja un poquito y entras en compra. Y después baja un poquito más, sube, pero al final termina bajando. Y después vuelve al punto de partida. es muy difícil saber cuándo entrar. Entonces, lo que yo le recomiendo es siempre tratar de operar con una lógica, tratar de tener un plan de cuándo entrar, en qué pisos entrar, por qué lo estás haciendo, tenerlo claro para no variar, ¿sí? y no dejarlo librado a tu emoción. Podés agregar el análisis y le agregás el análisis no le estás agregando emoción, sino que le estás agregando criterio analítico a la entrada. Y eso te permite mejorar tus puntos. Ahora, nunca vas a ser, nunca vas a poder entrar en el mejor punto. Eso es imposible. O sea, puede ser que alguna vez lo hagas, pero no lo vas a hacer como un promedio. O sea, en promedio no vas a entrar siempre en el mejor punto. Probablemente entres, no sé, en un piso 3 cuando hace 5 o 6 pisos, por ejemplo. Pero eso te permite salir antes y salir antes, como dice ahí David, te permite hacer, por ejemplo, un 15 a 1, ¿sí? Es decir, entras y vas saliendo a medida que el precio va rebotando en esas zonas de acumulación. Si viene en ese TicatBuy y o ese TicatBuy no es recomendable entrar, entonces, no, o sea, en el mapa de correlaciones está al revés. Si entras en en ese Ticat compra, no conviene entrar en un ese Ticat en venta. Esto es lo que hay que evitar. ¿Cuánto tiempo después de que llega la señal se recomienda entrar? Bueno, eso quedó aclararon. Uno pregunta, si en la matriz coloco que cierras en 17 pips porque lo abrí con 7 pips de diferencia, pero hago el TP y me aparece en el cuadro del TP que se cierra a 20 pips. ¿Con cuál se cierra? ¿Con 17 o con 20? Siempre te va a cerrar el que cierre antes. Así que si vos le pones que te cierre a los 17 netos y le pones un TP a los 20 pips te va a cerrar a los 17 netos. Si vos le pones que te cierran a los 20 netos pero tu TP dice 17 pips te va a cerrar a los 17 pips. Siempre te toma el cierre primario siempre y cuando el cierre más corto el más conservador siempre y cuando estés conectado porque el cierre automático es cuando estás conectado tienes que tener un VPS o la computadora encendida y con conexión si no solo te va a tomar el TP ¿La temporalidad es importante en la estrategia de pick grabber? La temporalidad es importante en la estrategia de pick grabber no le da igual la temporalidad porque busca un beneficio muy corto ellos analizan por ejemplo en un día cuatro horas y una hora a veces 15 minutos para confirmar pero igual para operarlo da lo mismo o sea lo puedes abrir en cualquier no es como armónicos que sí importa porque el armónico es distinto acá es indistinto a la temporalidad para analizar te recomiendo un día para la macro tendencia cuatro horas para tratar de estar de agarrar zonas de resistencia y soporte fuertes y una hora como para definir zonas y resistencias un poquito más débiles pero para operarlo no pasa nada el punto de entrada de nzk está en la aplicación iphone hoy comentó que él manda o le gusta enviar señales que van en contra de tendencia para tener más oportunidades de entrar creo que eso ayuda un poco a esperar para entrar ya sea en una segunda señal trasera yo lo escuché a Gary y no dijo eso él dijo que entra a favor o en contra de la tendencia porque quiere ganar más dinero pero no dijo que entra en contra tendencia porque le gusta que abra pisos porque Gary no tiene una estrategia donde gana más dinero porque le abre más pisos como tenemos nosotros que podemos colocar una manual de cobertura o extender el take profit si vos miras la cuenta auditada de Gary todas hacen 20 pips hay una que otra excepción pero en 1500 matrices que tienen operadas desde junio del año pasado la mayoría cierran en 20 pips el 99% cierran en 20 pips entonces él no prefiere abrir pisos porque eso es el mismo beneficio con mayor riesgo no tiene sentido él lo que dice es que entra a favor y contra de la tendencia porque quiere tomar todas las posiciones posibles que le presenta el mercado entonces vos podés ser a favor de la tendencia pero vas a entrar a mucho menos posiciones porque no siempre se da la posibilidad de entrar en un soporte por ejemplo si estás a favor de la tendencia en alcista en las resistencias no entrás entrás en los soportes entonces todas las veces que la operativa llega a una resistencia que estaría bueno y capaz que no sé si son la mitad eso no lo tengo calculado pero si son muchas son bastantes posiciones los soportes de resistencia que genera el automático si el tema es que él cuando analiza no analiza en base a máximos y bajos si él no analiza en base a máximos y bajos porque acá vos vas a tener por ejemplo esto como resistencia y esto como soporte si si vos pones el automático de soportes y resistencias si el primero no soporte bueno te figura este muy chiquitito este muy chiquitito y este si y en resistencias vos le podés poner a los soportes y resistencias le podés poner lo que quieras la cantidad que quieras bueno la cantidad no sé creo que máximo 10 por ejemplo le podés poner 3 y ahí te figuran los mejores 3 y podés poner resistencias y ahí fíjate cómo te figura esta resistencia y te figura otra las resistencias sirven son buenas pero dependiendo la temporalidad que uses hay más o menos probabilidad de que llegue el precio ahí entonces a mí me gusta más buscarlo por zonas de no a mí perdón lo que hace Gary cuando analiza es buscar zonas donde rebote el precio y la A la B el 50% el 127 y el 161 en caso de que corresponda que la extensión llegue al 161 usualmente no mira soportes y resistencias de máximos y bajos al menos no lo he visto en sus gráficas que lo haga cuando veo que lo analiza una muy buena pregunta lo podés utilizar pero no es lo que él analiza a la hora de probarlo cuando vamos una eulita luego por ejemplo NZDK tenemos una situación muy atípica la más atípica de todo de todo PipGrabber que hay gente que está fuera yo sé que está fuera o que tienen pocas operativas abiertas entonces algo que es es muy avanzado o sea es algo que deberías practicar en demo para tener mejores posiciones es que si vos ya tenés operaciones abiertas el mercado va dando indicios esos indicios a veces si bien te dan pautas de que el precio pueda empezar a hacer algún movimiento como por ejemplo en este caso al alza tenemos una línea tirando cosas muy básicas yo no soy profesional ni nada por el estilo yo básico básico ahí tenés una línea de tendencia mientras el precio esté por encima es poco probable que baje pero si el precio en algún momento rompe la línea de tendencia una vez que la rompa la va a poner a prueba y si en la puesta a prueba no logra romperla puede ser que vea su movimiento en contra que luego ese movimiento en contra se puede corregir y finalmente seguir su camino no estoy diciendo que esto vaya a pasar ni nada por el estilo porque no estoy analizando el par si no me dedico a analizar pero si les puedo dar este tip que yo lo he utilizado alguna que otra vez para mejorar mis posiciones vamos a decir que esperen me voy a ir a una gráfica más limpia porque esa está un poco sucia cualquier pregunta que tengan me la hacen yo voy leyendo el sell stop te permite entrar a una posición cuando ya el precio no está en esa posición por ejemplo acá mandan un sell yo podría o entrar acá o tengo que esperar a que el precio llegue acá y abrirla manualmente o espero a que manden una nueva señal y entro en la nueva señal esas son las tres posibilidades que tenés si vos entras en el lugar y el precio se va en contra ya tenés un riesgo después acá te abro un piso ya tenés un piso pero si vos esperás a entrar a que el precio llegue acá para entrar tenés que estar atento a que llegue el precio ahí para entrar dejando un sell stop lo que haces es dejas una orden pendiente en ese punto y si el precio la toca se abre tu posición entonces no tenés que estar presente lo único que tenés que hacer una vez que se abre es hacer botón derecho sobre la posición y crear la matriz sobre esta posición entonces te va a crear las órdenes pendientes arriba eso es lo mismo que entrar manualmente en el punto pero que pasa si vos dejas esta posición pendiente el sell stop buscando una venta y el precio ahora en vez de abrirtelo se va para arriba y te mandan una nueva señal vos en vez de haber entrado acá entraste acá entonces mejoraste tu posición un punto el sell stop te permite o el buy stop te permite mejorar un punto ¿sí? puede ser que incluso el precio suba acá te manden una señal y el precio suba un poquito más y volvés a dejar otro sell stop acá y sigue subiendo el precio hasta que en algún momento vos pones otro sell stop hasta que en algún momento el precio te la abre pero por ejemplo te ahorraste este piso y este piso ¿qué te permite eso? salir antes del mercado entonces tu 20 pip acá perfecto mientras que otro que entró al principio tiene que llegar hasta acá es eso es una forma de reducir riesgos pero bueno vuelvo a NZDK lo que les quería comentar es algo que yo utilizo que a mí me sirve mucho para mejorar posiciones que tiene un tiene un riesgo también esto ¿sí? y como siempre les digo les digo los riesgos y los beneficios entonces trazando una básica línea de tendencia mientras el precio está encima hay más probabilidad de que suba pero por ejemplo si vos ves que el precio empieza a subir ¿sí? y ya empezás a detectar que no rompe las estructuras que hay los máximos que hay o los las resistencias que hay ves que el precio rebota vos podés no sé vamos a decir tenés una una operación acá arriba ¿sí? esta es una operación tuya que está en negativo porque vos estás en compra y el precio está acá abajo ¿sí? esto está en compra así y el precio está acá abajo entonces está en negativo vamos a decir que estás con no sé menos 100 pip una posición no es la matriz entera una posición esta de acá si esta posición está en negativo entonces y vos necesitas que el precio suba pero ves que el precio no está rompiendo incluso vuelve a llegar como a la a la resistencia a la línea de tendencia y la rompe cuando está retesteando o en algún momento vos tomás una decisión y decís la cierro ¿sí? entonces ¿qué te llevaste? menos 100 pip el equivalente en dólares según tu lotaje Kevin tengo un video en mi canal que se llama 15 en 1 ¿sí? es básicamente entrar en mejores pisos y ir cerrando de a 20 pips ¿sí? es simplemente eso hay gente que busca el TP oficial bueno yo lo que te recomiendo es entrar y cerrar cada 20 pips cerrás y volvés a entrar cerrás y volvés a entrar pero bueno volviendo a esto aceptaste 100 pip de pérdida ¿sí? el precio baja vamos a decir que vos aceptaste acá la pérdida en este punto el precio baja no sé 30 pips y volvés a entrar acá ¿con qué? con el mismo lotaje si esta estaba loteada 0.01 volvés a entrar a 0.01 ¿sí? entonces ¿qué te permite esto? mejorar tu posición entonces cuando el precio se revierta y vaya al TP en vez de cerrar X vas a cerrar 30 pip mejor ¿sí? entonces eso te va a permitir recuperar estos 100 que asumiste en ese momento y encima obtener 30 más entonces vas a hacer básicamente por ejemplo 130 aceptaste 100 de pérdida pero vas a ganar 130 eso te beneficia ¿lo vas a hacer con toda la matriz? no lo haces con alguna operación determinada de hecho si estás en alguna sobre loteada te conviene hacerla en esa sobre loteada porque si esa sobre loteada se va en contra es la que más pérdida te va a generar pero si están todas loteadas es más o menos lo mismo o si tenés subloteadas bueno no sé vas viendo cuál es la que decidís cerrar también tiene que ver un poco la psicología porque si decidís cerrar las que te generan pérdida ahora después te van a dar ganancia capaz que te gusta más cerrar con ganancia si aceptas las ganancias ahora después te va a dar un poco más de pérdida en la matriz entonces es un poco relativo o sea es lo mismo al final vas a tener el mismo resultado pero depende cómo te afecte a vos el aceptar pérdida o ganancia al principio o la pérdida al principio o la pérdida al final pero no lo haces con toda la matriz ¿por qué? porque imaginate que vos tomás esa decisión de aceptar menos 100 pips y el precio no hace lo que vos leíste del mercado y va y cierra en el TP ¿qué te va a faltar? todo el beneficio que te iba a dar esta matriz esta posición esta posición que la cerraste que estaba abierta desde acá y tenía toda esta pérdida que eran 100 pips vos la cerraste asumiste esa pérdida para abrirla más abajo nunca llegó el precio más abajo se fue para arriba cerró y tuviste que aceptar esa pérdida ¿sí? no vas a extender el TP para recuperar esto no porque no siempre se gana nosotros tomamos decisiones como planes de contingencia a veces nos sirven para mejorar posiciones yo lo hice en USDK y me salió muy bien lo hago en situaciones muy extremas tenés NZDK con 15 pisos abiertos entonces eso te va a permitir a vos poder mejorar alguna que otra posición si ves que el precio se va en contra ¿sí? entonces ya sea que NZDK está subiendo y bajando constantemente ¿sí? desde que llegó hasta acá subió bajó subió bajó de hecho creo que abrió hasta un piso más y ahora está subiendo de hecho acá en esta subida cuando hizo esta subida y bajó hasta acá la gente se desesperó porque pensó que ya esto era acá y todavía no el precio volvió a subir volvió a bajar se volvieron a desesperar volvió a subir volvió a bajar y ahora ¿qué hace? es muy difícil saberlo está muy en el medio ¿sí? entonces no sabés para dónde va a arrancar para ese Messi en ese tag no sabés si va para arriba o va para abajo entonces podés mediante el análisis decir bueno mira esta posición que la tengo abierta desde acá arriba yo la cierro ahora ¿sabés qué? tengo el TP a 100 pips quiere decir que yo voy a aceptar una pérdida ahora me voy a no sé por ejemplo estás aceptando una pérdida de menos 200 pips en esta posición y de acá al TP faltan 100 entonces en vez de esta posición cerrarte en menos 100 te va a cerrar en menos 200 estás aceptando 100 pips de pérdida ¿sí? si te sale mal el análisis tu riesgo fueron 100 pips ¿por qué? por lo que acabo de explicar acá estás en menos 200 en esta posición una sola punto de entrada por ejemplo ahora estamos estaba acá llegó a 20 pisos ahora está en 15 más o menos o 16 por ahí está bueno el punto de entrada tiene menos 200 pips entonces vos asumís la pérdida de menos 200 pips arriesgando ¿qué? arriesgando que esta operación salga a menos 100 entonces estás arriesgando 100 pips ¿sí? de acá al TP oficial hay 100 pips no sé si los hay estoy dando un ejemplo con números redondos pero si el precio se va en contra y baja vamos a decir que baja no sé 50 pips ¿sí? vos vas a tener tenés que tener establecido no la vas a dejar abierta aunque sea lo que Dios quiera no tenés que tener establecido dónde la vas a recuperar es decir la cerrás y dejas una operación pendiente abierta eso te permite que si el precio baja y llega acá vas a mejorar tu punto 150 pips quiere decir que ya la la pérdida la tenés asumida ¿sí? estos 200 pips ya los perdiste pero cuando el precio cerre en vez de 100 pips desde acá hasta acá vas a tener 150 pips ¿sí? entonces 200 menos 150 al final vas a cerrar con menos 50 pips por ejemplo ¿sí? por decirte algo entonces pusiste el riesgo 100 para mejorar la posición 50 esto es un riesgo beneficio que no no tiene sentido lo que tenés que hacer en realidad es según tu riesgo beneficio tratar de que sea por lo menos un 1 a 1 o mejor ¿sí? si estás arriesgando 100 pips bueno mejora tratar de mejorar la posición entre 100 o más pips ¿sí? ¿que puede ser que el precio llegue? puede ser puede que no llegue puede ser por eso vos ya tenías asumido un riesgo que era esa distancia de recuperación de la posición esto les puede servir como no ¿sí? o sea como siempre les digo va a haber momentos donde les va a servir y va a haber momentos donde no la van a poder utilizar para eso les va a servir mucho y acá presten atención tener algún criterio de análisis profesional y el cual estoy seguro la mayoría no tiene entonces ¿cómo podemos hacer de una forma súper sencilla? se vienen acá a este botón y ponen ideas esperen que primero guardo botón de acá ideas y acá en las ideas les van a aparecer los últimos análisis profesionales que se hicieron en nuestro caso perdón estamos buscando el análisis de Jesús Reyes por el horario ¿sí? bueno este también puede ser por ejemplo el de Nueva York el de London no nos interesa tanto y si ven algún análisis de Tokio tampoco a veces hay análisis de Tokio y demás por ahí pero bueno como son correlativos digamos no te importa el del 19 te importa el del 20 que es el último que se hizo apretás acá en esta flechita si querés podés ver el de Tie and Crick que es otro tipo de análisis recuerden que estos son análisis macro ¿sí? de swing no son análisis para pip grab pero te sirve para los soportes y resistencia te sirve para ver cuál es la tendencia para trazar para ver una línea de tendencia que se pueda romper o no y en base a eso tomarnos miedo si se rompe esta línea de tendencia puede ser que se vaya para abajo prefiero cerrar una o dos posiciones y si se va para abajo la retomo más abajo ¿sí? entonces estoy mejorando mi posición y esto automáticamente se les crea así después lo van a tener acá pueden oscilar ven yo ya me lo había descargado pero para mostrárselos lo volví a descargar acá pueden elegir las sesiones ¿sí? que se fueron abriendo de hecho les puede quedar las anteriores y todo van a tener en un mes ah perdón desaparece acá cualquier parte de divisas ¿sí? lo que hacen es apretan en el clip y acá por ejemplo ponen vamos a ver lo que analizó Jesús Reyes ponen SNZ de CAD y él lo que hace es analiza en un mes te pone que hay tres líneas de tendencia a la baja por lo cual está en duda de si esto es una B puede ser que sea una B como no ¿de qué depende? bueno de que el precio ahora no rompa la B sino que cree otra vela antes de pasar la B en el momento que se crea dos velas del lado siguiente en el sentido opuesto en ese momento se confirma la B ¿sí? en este caso entonces ya tenemos que si se confirma la B vamos a tener el 50 el 38 la B el 127 y el 161 como objetivos ¿sí? ya tenés cuatro o cinco objetivos claros al ser la tendencia bajista y la línea interna no haberse roto lo más probable es que SNZ de CAD siga bajando ahora en un mes nosotros tenemos nuestro TP en 79 19 si no me equivoco lo cual sería más o menos por acá ¿sí? entonces en un mes está bajista pero si el precio llega hasta acá no se rompió ninguna línea de tendencia bajista por lo tanto ¿puede ser que el precio suba hasta acá? sí, puede ser tranquilamente de hecho fíjate como desde acá hasta acá hizo 353 pip y no rompió ninguna línea de tendencia y sigue bajista entonces tranquilamente puede ser 350 pip también y ya estamos sobrepasadísimos ya estamos casi en 80 y nosotros tenemos el punto de salida de 79 19 más o menos entonces fíjate como que más allá de que sea un análisis macro bajista no significa que no pueda llegar al TP pero tenés objetivos luego podés pasar a un día en un día vas a tener un par de soportes y resistencias un poco más visibles fíjate dónde está el precio ahora si bien el objetivo de ellos es bajista esto lo vas a entender si te ves las clases que están grabadas acá en el botón en vivo vos acá podés ver por ejemplo dónde está el precio tiene una resistencia arriba a 64 pip que no alcanza a nuestro TP oficial nuestro TP oficial está un poco más lejano puede ser que el precio llegue acá y empiece a bajar un poco como puede ser que rebote en la línea de tendencia interna y siga subiendo un poquito más esto te va a ayudar y si baja tiene acá una hermosa resistencia entonces en caso de que rompa esta línea de tendencia lo más probable es que retestee la línea y luego baje hasta el punto entonces en esos momentos si vos ves que llega a romper es un buen momento para tomar una decisión de decir bueno mira me quiero evitar que si se va para abajo tener tantas posiciones abiertas cierro una dos posiciones en mis 20 que tengo abiertas y coloco operaciones pendientes acá con el lotaje cosa de que si el precio baja y llega a esta zona me abra o lo haces paulatino que es más conservador abrís perdón más conservador no es un poco más estratégico en vez de poner las dos acá abajo pones una acá y otra acá por ejemplo entonces una la mejoraste 25 o 100 pip y la otra la mejoraste 200 pip una 50 y la otra 25 y vas variando y vas rotando lo haces un poco más escalonado después tenés acá en dos horas ahí tenés también el motivo de por qué son soportes y resistencias ahí tenés más o menos un análisis la línea de tendencia mientras el precio siga al alza lo que tracé yo es lo que está trazado acá más o menos entonces puede ser que el precio llegue acá y rebote y baje sí puede ser ya también psicológicamente te predispones a entender qué pasa por qué baja ¿sí? y por qué bajó bueno porque estaba llegando a una zona de resistencia había probabilidad de que bajé porque en una buena zona puede bajar antes sí acá bajó antes pero las zonas de resistencia y soporte le dan fuerza al mercado a que reaccione ¿sí? no siempre lo va a hacer y no siempre lo va a hacer cuando llega o sea a veces pasa antes a veces pasa después nunca es un 100% pero sí hay una alta probabilidad ¿sí? de eso se trata entonces en ese momento vos vas a poder tomar una muy buena decisión o si ves que rompe la línea de tendencia podés tomar una muy buena decisión es decir cierro alguna y espero a que baje una la tomo acá y la otra la tomo acá abajo ¿sí? y tan sencillo como eso y recuerden que los fundamentales no hacen otra cosa que acelerar el mercado si el mercado iba a llegar a 127 y luego iba a bajar hasta acá no sé en una semana el fundamental puede ser que lo que haga es veas una vela no sé vamos a decir así bajista así bajista con un tremendo mechazo hasta acá entonces mira lo que hizo esta vela ¿sí? o en este caso podés ver una vela bajista así con una tremenda mecha acá esto se ha visto en el mercado mirá de hecho acá está ¿ves? esto es cumplir un objetivo interno que hay por ahí que no está analizado acá en esta gráfica pero que probablemente había un objetivo va pum saca el objetivo y sigue su camino ¿sí? que seguir su camino no es necesariamente irse para abajo fíjate como después se va para arriba porque va y cumple objetivos eso es lo que hace constantemente el mercado cuando lo aprendés a leer va y cumple objetivos de hecho los que estudiaron líneas de tendencia saben que hay tres líneas de tendencia y usualmente el mercado lo que hace una vez que rompe una es va directo hacia la otra ¿sí? como que va progresivamente hacia la otra mientras tanto va tomando liquidez sacando por arriba sacando por abajo fíjense lo que está haciendo creo que es USDCAD ¿qué debe pasar? nada nada o sea en el mercado ¿qué tiene que pasar? nada en particular uno no sabe por qué se rompen las resistencias o los o los soportes pero mientras más grande es la temporalidad más fuerza tiene esa resistencia o soporte fíjense creo que es en miren esto yo venía operando Pibraver yo estoy afuera de NZDK y yo venía operando Pibraver yo no entro en cualquier lado ¿sí? yo venía operándolo en zonas de soporte y resistencia cuando llegaba el precio acá no hacía nada cuando llegaba acá abría mi matriz y entraba en compra porque estamos en compra por supuesto entonces yo tengo una referencia de un TPE oficial y hacía los 20 Pibs cerraba y esperaba si se iba para arriba o no se iba para arriba y bueno bajaba y volvía a entrar y llegaba otra vez y bajaba y volvía a entrar y llegaba otra vez y bajaba y volvía a entrar y capaz que me abrió un piso y subía hasta acá y cerraba y volvía a entrar y subía y cerraba y esperaba y bajaba y entraba de nuevo y capaz que me abrió los dos pisos subió y me cerró y volvía a entrar y subió y cerró y esperaba que baje bajó abrí de nuevo subió y cerró fíjense solo con con dos puntos de soporte y resistencia todo lo que podés cerrar y sin conocimiento o sea trazando dos líneas y esperaba el precio fue para arriba dije bueno capaz que se va ahora no mira vuelve otra vez y acá entraría pero bueno acá me agarró fuera de casa ahora es un buen momento para entrar probablemente ahora entre pero fíjense lo que quiero mostrarles ahora un segundito que borro todo esto ahí está fíjense esto como las etapas de acumulaciones también se distinguen por lo siguiente tenés un máximo tenés un bajo acá tenés un máximo que saca este máximo o lo toca pero está ahí casi que casi que lo sacó y fíjate que para abajo rompe el bajo entonces que estamos al alza o que hizo un nuevo alto o estamos a la baja no lo sé probablemente a la baja porque tiene un nuevo bajo pum un nuevo máximo ah bueno entonces estamos al alza pum un nuevo bajo ah entonces estamos a la baja pum un nuevo alto entonces estos momentos son imposibles de analizar porque no tenés idea lo que está haciendo o sea no sabés lo que va a hacer hace máximos y bajos y no le importa al mercado y por qué hace estos máximos y bajos porque en estos movimientos la gente entra en compra entonces saca un bajo y se lleva la liquidez de acá y en estos momentos acá la gente entra en ventas y saca el máximo y se lleva la liquidez de las personas que ponen stop loss justo acá o acá te saca la liquidez se come la liquidez y viene y toda la gente que acá dijo oh mirá resistencia soporte perdón entro acá en compra pum la liquidez si alguno tenía estos stop loss un poco más abajo se come esa liquidez también y después todo lo que estaba en venta que viene el precio llega hasta acá baja ahora sí cuando llega acá entro en venta te pone en venta pum se lleva la liquidez de acá de todo lo que pusieron en stop loss acá arriba y así eso es lo que hace el mercado eso es lo que hace el mercado entonces si ustedes entienden cómo funciona el mercado lo aprenden a interpretar no a leer sino a interpretar por qué está haciendo lo que está haciendo se dejan de sorprender porque le pasa mucho a la gente yo lo detecto que la gente cree que NZK o va a bajar hasta el infinito o va a subir hasta hasta la cima bueno ahora va a subir ¿sí? mirá este movimiento ahora va a subir y no mirá ahora va a bajar ah no si iba a subir no va a bajar y ahora ¿qué va a hacer el mercado? ¿se va a ir hasta esta resistencia? ¿o va a ser lo mismo que hizo acá que llegó hasta esta y subió y volvió a llegar hasta acá? ¿o ya es el movimiento final para irse para arriba? ¿es imposible de predecirlo? claro o sea esto que acabo de decir sirve para hacer por ejemplo el 15 en 1 ¿sí? ¿por qué? porque yo tengo NZK sin posiciones entonces si si no tengo posiciones puedo entrar en cualquier lado podría haber entrado acá arriba también sí podría haber entrado ahí arriba también pero como yo hago una pequeña lectura del mercado y veo que hay zonas de soporte y resistencia simplemente como estoy quiero entrar en compra entro en soportes no entro en resistencia tan sencillo como eso ¿por qué quiero entrar en compra? porque la señal oficial está en compra si la señal oficial estuviese en venta estaría buscando venta ¿sí? yo sigo mucho lo que analiza Pipra digamos tenemos profesionales que analizan por nosotros ¿por qué me voy a poner yo que tengo un año de experiencia y no tengo ningún título a ponerme a hacerme el que sé más que Gary no tendría no tendría mucho sentido más allá de cada uno tiene que tener su propio criterio y que puede ser que vos veas algo mejor que lo que está viendo Gary porque tenés otro sesgo la realidad es que probablemente Gary tenga mucho más efectividad que vos ¿sí? o que yo entonces sigo el análisis original de Gary él está en compra voy en compra ¿querés ir en venta? ponete a ser en venta no pasa nada lo que pasa es que ya te aviso así como Gary tiene un 99% de de efectividad probablemente si vos te pones agarras ahora y abrís 5 matrices para cualquier lado en cualquier par de divisa la mayoría te cierre en menos de 5 pisos ¿sí? vos abrís 5 las que se te cierran las volvés a abrir y estás así un mes se cierran y las volvés a abrir en cualquier sentido te da igual si querés a favor de la tendencia en contra todo es lo mismo agarras una habitación y vas a empezar a notar vas a ver que la mayoría vas a decir ¿pero para qué lo necesito a Gary? pero nunca vas a llegar al 99% de efectividad que tiene Gary en operaciones de menos de 10 pisos punto número 1 vas a tener un 80 por ahí quiere decir que en muchas posiciones te va a pasar que te van a abrir muchos pisos y el problema no es que te abran pisos el problema es imaginate que vos estés en NZDK con 20 pisos pero sin la referencia oficial de Gary sin saber que Gary tiene un TP que ese TP es tu referencia cuando vos estás con el lienzo en blanco y sin un objetivo que te respalda tu operativa te aseguro que te da miedo el mercado si empezás a ver estas velas y te dan miedo si vos estás en compra y ves esta vela roja y después esta y después ves esta jamás te pensás que puede venir esto jamás en ese momento estás en pánico pero como tenemos un respaldo del MTI no tenemos no deberíamos tener miedo ¿sí? sí cuidado con nuestra operativa pero no miedo sí cuidado pero no miedo no sé si se entiende la diferencia o sea no es a ciegas no listo no toco nada y listo no hay que tener cuidado porque es tu capital lo tenés que cuidar no todos manejamos la versión al riesgo de la misma forma a algunos les afecta más un 10% el negativo a otros menos no es lo mismo un 10% el negativo de una cuenta de mil que de una cuenta de 10 mil que de una cuenta de 100 mil la psicología es distinta y mucha gente comete errores que eso lo vamos a ver mañana a la mañana comete errores de utilizar capitales que no están dispuestos a perder por ende les da mayor pánico el tema de ver flotantes negativos entonces aprender a pasar al siguiente nivel y interpretar entender lo que está haciendo el mercado más allá de que no lo puedas predecir pero sí entender lo que está haciendo te permite sobrellevar la operativa de una forma mucho más tranquila ¿se entiende el concepto? o sea mi idea no es que aprendan a operar pit grabber ustedes solos la idea es que ustedes entiendan cómo funciona pit grabber cómo se le puede sacar ventaja cómo podés mejorar tus rentabilidades cómo podés reducir tus riesgos pero también que estén tranquilos con lo que está pasando en el mercado que tres velas rojas no significa que se va a ir al infierno y tres velas verdes no significa que se va a ir al cielo la operativa ¿sí? el tema del TP corrido es una situación especial ¿sí? como Gary comentó que tiene muchas posiciones abiertas y tardan más o menos un par de segundos en cerrarse cada posición al tener tantas operaciones abiertas puede ser que la operativa completa tarde un minuto en cerrar y un minuto en cerrar varían los puntos de salida y si justo hay un movimiento brusco en ese momento puede ser que hasta cierres en 20 netos pero termines perdiendo no sé 40 pips ¿sí? o 30 pips ¿por qué? porque tenés muchas posiciones abiertas y si se debía un poquito se debía multiplicar entonces él lo que hace es busca un poco más 10 pips más no está buscando mucho más 10 pips más por 20 posiciones son 200 pips ¿sí? o 21 posiciones o 22 posiciones no sé cuántas son no me acuerdo ahora son 200 220 pips eso le va a permitir a él que si hay un deslizamiento no perder tan ponerle que en un deslizamiento pierdas 100 pips bueno como fuiste a buscar más no hay problema y si tienes swap la operativa que te va a comer ganancia también a veces porcentaje puede ser el 1 el 2 el 3 el 4 el 5% de lo que vas a ganar entonces esa ganancia extra le permite cerrar ¿lo podemos hacer nosotros? sí lo podemos hacer no tenemos un TP podemos extenderlo un poco más podemos el problema está en que si vos no tenés conocimiento no tenés psicología de trading no sabés lo que estás haciendo y simplemente lo extendés porque lo extendés porque ahí va a llegar puede ser que en esos 10 pips extra ellos cierren oficialmente y a vos se te desplome el precio y te encuentras en una operación en negativo con muchos pips en negativo sin entender nada sin saber cuándo va a llegar hasta dónde va a llegar si va a seguir bajando si va a seguir subiendo y con desesperación entonces ¿por qué podemos hacerlo ahora que Gary lo hace? porque tenemos la referencia oficial y sabemos que si el precio no llega ahí Gary no la cierra por ende sigue abierta por ende seguimos teniendo el respaldo de la señal de cierre que esa es la clave eso es lo que ese es tu salvavidas saber que la operativa sigue abierta y que ese es tu punto de salida que se puede modificar si por supuesto se puede modificar si el par abre más pisos se modifica pero si no abre pisos no se modifica y ahí está y se queda flotando hasta que llegue y cierre el bronzo y se queda flotando que se podían que se puede modificar